Atención a lo siguiente, empresarios podrán hacer donaciones para becas educativas y a cambio obtendrán beneficios tributarios, así lo establece un decreto que el gobierno nacional expedirá en los próximos días. El gobierno prepara una normativa que le va a permitir al sector empresarial aportar recursos para la formación profesional de sus empleados y a cambio recibirán descuentos a la hora de pagar sus impuestos. Surgió a partir de la última reforma tributaria, la del 2016. Los empresarios van a poder aportar recursos para formar los empleados que necesitan y a cambio van a obtener beneficios tributarios. El mandatario también anunció que en los próximos días sancionará una ley que va a beneficiar a los estudiantes que tienen créditos con el ICTEX. Donde los beneficiarios solo van a contribuir cuando reciban un ingreso y de acuerdo con el monto que gane. No van a necesitar codeudor. Tampoco habrá cobros prejurídicos, ni intereses de mora o reportes a centrales de riesgo. El anuncio lo hizo el presidente Santos en la clausura del foro realizado por el ICTEX con motivo del Día Internacional del Crédito Educativo. Cintia Pineda, Cable Noticias.